Vuelve a comentar que es lo que le pongo, como dijiste que le haces, al principio que? Acrílico y después la base de óleo, imagina que este es el micrófono Ok, bueno lo hacemos primero a lápiz, primero lo dibujamos, después del boceto lo dibujamos ahí, luego le ponemos un poquito de acrílico No en todas partes, pero y al final le ponemos óleo, y ya cuando esté fresco se puede sellar con un spray para cabello ¿Spray para cabello? Wow Si, puedes comprar un bote así de grande que se llama LACA, pero eso está en como mil pesos Estamos en tu barbería, supongo que tienes spray, verdad? Eso ¿Subiré esto más adelante con tu permiso? No, adelante Yipi